En este vídeo vamos a hablar por un lado de Leo Messi que ha dado la sorpresa en estas últimas horas antes del próximo partido de liga y de Neymar que ha recomendado el fichaje para el PSG de un compañero suyo en Brasil y la dura crítica que ha recibido el brasileño en las últimas horas. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con las últimas noticias de Messi y de Neymar, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y es la sorpresa de Messi que no ha aparecido en el último entrenamiento del PSG. El PSG se enfrentará al Lille en un importante partido que tendrá lugar este viernes. En la última sesión preparatoria Pochettino ha tenido que contar con dos bajas muy importantes. La primera tiene que ver con el delantero francés Kylian Mbappé pues tiene una infección otorrino-naringológica que podría afectar a su participación en el compromiso del viernes. El jugador sigue recuperándose y no saltó al terreno de juego para intentar llegar en plenas condiciones al partido. Por otro lado tampoco estuvo Leo Messi. Las razones del rosarino se desconocen ya que no está lesionado ni tiene molestias que se sepan tras el último partido disputado. Esto generó alarmas en el PSG. Pochettino explicará su ausencia en la rueda de prensa previa al partido e inmediatamente se ha convertido en duda al no haber trabajado el día antes del encuentro. Por tanto ausencia de Messi rodeada de mucho misterio. Vamos a seguir hablando del argentino antes de entrar en el tema Neymar y vamos a ver qué es lo que ha dicho sobre el argentino el brasileño C. Roberto. No resulta sencillo ver a futbolistas o ex futbolistas de países enemistados futbolísticamente hablando que reconozcan a los del otro territorio con palabras tan categóricas como uno de los mejores de la historia. Pues bien esto mismo hizo C. Roberto durante una entrevista reciente para Ole al asegurar que Lionel Messi es uno de los tres jugadores más destacados de todos los tiempos. Lo dijo así. Messi está entre los tres mejores de todos los tiempos. Pelé, Messi y Maradona son los más grandes de la historia. Ronaldo el fenómeno para mí es el cuarto de la lista. También podrían estar en consideración Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane. Pero Messi está a la par de Pelé aseguró el que fuera volante izquierdo. También advirtió sobre el peligro de clasificarse con comodidad para el Mundial. Algo que le está pasando a Brasil y Argentina. Lo dijo así antes del último Mundial. Brasil pasó las eliminatorias con mucha comodidad y jugó amistosos contra equipos sin tanta jerarquía. Pero en Rusia probó el rigor con Bélgica y terminó eliminado. El Mundial está muy cerca y sin dudas tienen que jugar partidos contra potencias como Francia, Italia, Inglaterra o España. Por tanto, esto es lo que ha dicho C. Roberto de Leo Messi. Vamos a hablar ahora de otro brasileño, de Neymar, al que le han dado un duro golpe en forma de crítica en las últimas horas. Pese a liderar la Likuno, el PSG no está cumpliendo con las expectativas. Con el tridente, Neymar está teniendo un comienzo de temporada discreto y en Francia está empezando a ser criticado con normalidad. El exjugador Eric Dimeco lamentó que las cosas ya no sean como cuando él era futbolista. El exinternacional galo pidió banquillo para Ney por su mal momento. Lo dijo así, si todo fuera normal, Neymar debería estar en el banquillo. En el fútbol de ahora, estas cosas ya no son posibles. Que alguien me explique por qué. Lo dijo en RMC Sports. No estaba bien para jugar contra el Marsella. Le costaba acelerar. No es normal algo así. No puedes jugar al fútbol así. Tiene problemas físicos y no debería de jugar como titular. Así acabó diciendo Dimeco, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Seguimos hablando de Neymar que ha recomendado el fichaje de Rafinha al PSG. En el último parón internacional, la conexión Neymar-Rafinha cautivó al mundo futbolístico. El del PSG y el del Leeds United se valieron para golear a Uruguay y confirmar un binomio que apunta al Mundial de Qatar 2022. Un rendimiento que le valió al del cuadro inglés entrar de lleno en la agenda de varios equipos potentes en Europa. Entre ellos, el Liverpool de Jurgen Klopp. El agente del jugador admitió contactos con el cuadro red. No obstante, Neymar quiere impedir que Rafinha se marche a Anfield. El ex del Barcelona habría pedido al PSG su fichaje en 2022. Año en el que Kylian Mbappé podrá salir gratis a París. Su destino más probable, el Real Madrid. De acuerdo a la información del citado medio, el 10 se puso en contacto con la directiva del cuadro galo para que su compatriota pueda vestir la elástica parisina próximamente. Una incorporación que daría aún más verticalidad a una zona ofensiva ya temible en el viejo continente. A sus 24 años, Rafinha parece quedarle poco tiempo en el Leeds United, equipo en el que aterrizó en la temporada 2021 y con el que suma 39 encuentros, 9 goles y 9 asistencias. Y ya para acabar, vamos a hablar de otro brasileño del PSG en este caso de Marquinhos que ha explicado cómo rechazó al Chelsea inglés. Marquinhos pudo haber sido del Chelsea el pasado verano y aunque al parecer había una oferta de 100 millones sobre la mesa, el central se quedó en París. Ahora ha explicado qué fue lo que ocurrió para que este fuera el desenlace. Lo ha relatado Ale Parisien. Al parecer, el acuerdo no estuvo tan cerca como parecía, ni siquiera fue una oferta. De hecho, el PSG bloqueó la conversación inmediatamente. Así lo reveló Marquinhos al respecto de la reacción de su club al recibir la propuesta del Chelsea. Dijo lo siguiente, esto muestra la fe que tienen depositada en mí. Es un honor que un club como el PSG tenga tanta fe en ti. El hecho de que otros estuvieran interesados significa que lo estoy haciendo bien. Me motiva para seguir adelante. Potencia mi forma de entrenar y me hace tratar de jugar incluso mejor. Por tanto, así lo ha relatado un Marquinhos, que es el buque insignia del Paris Saint-Germain en la zona defensiva. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y también sobre qué esperáis sobre este próximo partido del PSG este viernes. 21 horas, hora francesa en el Parque de los Príncipes. Contra un Lille que actualmente ocupa la décima plaza en la LIC 1. Y con las posibles ausencias, como hemos dicho en la primera noticia, de Leo Messi o Kylian Mbappé, por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!